Música Es para nosotros un gran orgullo y satisfacción poder abrir nuestro colegio y después de dos años y medio prácticamente que no hemos podido tener un aforo completo con presencialidad de todos los cursos de todos ustedes. Por ese motivo, a nombre de Fundación San Sebastián, del equipo técnico de nuestro colegio, de Eduardo, de Ángela, de Ricardo, de sus docentes, sus profesores que los acompañen acá adelante, los asistentes de la educación que siempre están atentos a guiarnos en todo momento y los auxiliares, les damos la más cordial bienvenida a este año escolar 2022. Y esperamos que se prologue, así como el Ministerio de Educación estableció que este año iba a ser con modalidad y carácter presencial, esperamos que esta presencialidad se prologue durante todo el año y no tengamos dificultades. Ese es el objetivo de nosotros en este año. Tenemos varias noticias y varias obligaciones que hacer y que cumplir para que tengamos un buen año escolar. Primero, seguimos en pandemia. Veo que todos están con mascarilla y esa es una de las formas, ¿cierto?, que tenemos para prevenir esta enfermedad que todavía no se quiere alejar de nuestro mundo. Pero nosotros ayer tuvimos una buena noticia de la ARCH, de la Asociación Chilena de Seguridad, certificó a nuestro colegio con un logo, con un sello verde, que no es más que valorar todos los esfuerzos que se han hecho en el colegio por los diferentes medios de protección que nosotros tenemos acá contra el COVID. Entonces, hay altas novedades con respecto a eso, pero tenemos un gran desafío este año que es, ¿cierto?, uno, mantener, reunirnos. Qué gusto nos da verlos a ustedes reunidos después de tanto tiempo. Generar espacio para la convivencia, generar espacio para compartir, para valorar, para poder de nuevo rehacer nuestros lazos de amistad y potenciar, ¿cierto?, cada vez más nuestra condición de persona y de ser humano. En estos tiempos de guerra, en estos tiempos donde uno prende la tele y todo el día dan malas noticias a nivel mundial con respecto, ¿cierto?, a Ucrania y zonas del mundo donde están en conflicto, nosotros, gracias a Dios, estamos gozando de la tranquilidad y paz. Por eso también debemos valorar la paz y el compañerismo, y esta paz tiene que traducirse en un ambiente de buen trato y sano. Y más aún este año, este año estamos de aniversario, cumplimos 25 años al servicio de la comunidad. 25 años que el colegio está brindando ciertas promociones de alumnos hacia cierto mundo exterior, ávidos y llenos de cumplir sus sueños de la educación superior. Y qué mejor, qué mejor estos 25 años que tener una serie de actividades a las cuales los vamos a invitar, no tan solo a ustedes, sino también a todos los integrantes de nuestra comunidad, para que podamos disfrutar de esta fecha que es sumamente significativa para la historia de Melipilla y para la historia de nosotros como colegio. Así que ahí también tenemos un abanico enorme de actividades. A los alumnos nuevos que se integran, ayer los que asistieron a la ceremonia de bienvenida, nuevamente les reitero esa bienvenida a nuestro colegio, que coloquen el máximo de su esfuerzo para cumplir sus metas en el presente año. Y a los apoderados también, a los apoderados que confían en nosotros, los que nos ayuden a seguir comprometiéndose con el trabajo de ustedes. No por ser grandes, sus apoderados van a estar ajenos de su quehacer, sino que también depende de ustedes poder compartir las cosas y vivencias que se generan dentro del colegio. Pero todo dentro de un plano de armonía, de amor, de amistad, de compañerismo, de una sinceridad. Y siempre vean en los profesores un gran apoyo porque ellos en estos dos años y medio no se les ha valorado como debería ser. En estos dos años y medio que hemos estado bien alejados y a través del internet y del computador, ellos han jugado un papel sumamente importante. Y creo que les denme un aplauso a sus profesores. Creo que el esfuerzo y trabajo que ellos han hecho en este tiempo tiene un valor. Y ese valor es propio, ¿cierto?, de lo que nosotros como colegio queremos inculcar, que sea una comunidad, una verdadera comunidad educativa en constante aprendizaje y con altas expectativas. Con altas expectativas que se reflejan en una persona que tengo a mi lado derecho, que es un exalumno, que él se siente pero muy identificado con el colegio, hace como dos años que se fue y todavía no se quiere ir. Todavía está aquí. Egresó hace como dos años. Con mucho orgullo, quiero dejarle a ustedes y compartir unas palabras a Aparicio, a Jesús Aparicio que está acá y lo voy a invitar, lo voy a invitar a Aparicio Ben para que se pueda dirigir a ustedes también, especialmente a los alumnos de cuarto. ¿Dónde están los alumnos de cuarto? Acá a los alumnos de cuarto. Este año sí la tenemos que, pero como se dice, romper en las notas y en la prueba universitaria. Ese es nuestro gran desafío año 22, tener una excelente prueba universitaria. Y para eso lo vamos a preparar desde hoy hasta, cierto, cuando se dé la prueba en diciembre. Así que ese es un gran desafío. Quiero dejarles a Aparicio, que les quiere contar algo que yo creo que les va a servir. Gracias Aparicio por estar con nosotros. Bueno, yo preparé un poquito un discurso. Si no le moleste el abrazo. Fundación del Colegio San Sebastián, directivos, profesores, auxiliares, odios del aseo, inspectores, alumnos y amigos, muy buenos días. Primero que todo quisiera dar la gracia a don Francisco Tapia por darme la oportunidad de poder volver nuevamente a la que por muchos años fue mi segunda casa y mi segunda familia. A decir verdad, independiente de haber estado innumerables veces en esta misma posición, todavía siento los mismos nervios de un niño lleno de sueños que, gracias a Dios, se han podido ir cumpliendo después de abandonar este establecimiento. Son muchos los recuerdos que se me vienen en mente al estar parado frente a ustedes. Actos cívicos de lunes, recreo junto de amigos, conversaciones con profesores, aniversarios, días del alumno y un sinfín de cosas más. Sin lugar a dudas, me hubiera gustado estar en la misma posición de ustedes. Me hubiera gustado en la posición de ustedes cuartos medios. De poder vivir mi último año escolar en la presencialidad, en la calidez de esa aula con amigos, compañeros de curso y los profesores que con tanta dedicación intentan formarlos día a día. No me queda otra opción que decirles que disfruten este último año de su enseñanza media. Vivan, rían, como dije anteriormente, disfruten, pero también esfuércense, dedíquense y si es necesario, lloren cuando deban hacerlo para después seguir adelante en busca de sus objetivos y metas que se han propuesto alcanzar. Muchos en algún momento pensamos que el sufrimiento es malo, pero este es parte del crecimiento y maduración de cada uno de nosotros, muchas veces necesario para hacernos más fuertes y mejores personas. No evadan los malos días, sino que supérenlos en amor, comunidad y esfuerzo, y les aseguro que podrán superar todo lo que se proponga. Hay muchas cosas que podría compartirles el día de hoy, de mi experiencia universitaria, tal vez un poco de cómo el colegio ha logrado un poco de los logros que el colegio ha logrado en estos últimos años. Teniendo cuatro estudiantes en la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Chile, una estudiante en Pedagogía y Matemáticas y otra alumna en la carrera de Obstetricia de la misma Casa de Estudio, seis estudiantes en la Universidad Técnica Federico Santa María, un estudiante de Arte, desde la Pontificia y Universidad Católica de Valparaíso y tres estudiantes, entre ellos dos hombres, dos mujeres y un hombre, que soy yo, en la Facultad de Derecho de la Pontificia y Universidad Católica de Chile, número uno en diversos rankings internacionales en lo que respecta en la materia. Todo esto solo hablando de la generación 2020 de la cual yo egresé. Y aquí yo quiero poner énfasis en algo. Todo un colegio y un equipo pueden hacer esfuerzos para mejorar, pero el cambio parte desde lo personal para después manifestarse en lo colectivo. Podremos tener los mejores profesores, la mejor tecnología, pero si uno mismo no se esfuerza por sus objetivos, nunca tendremos éxito. Tomemos conciencia de que somos unos privilegiados de poder estudiar en este colegio. Hay esfuerzos familiares atrás suyos. Sean conscientes de que para muchas personas que estudian en otros establecimientos, miran al Colegio San Sebastián como una oportunidad única para poder superarse y espero de todo corazón que ninguno de los que están aquí enfrente la desaproveche. Sin duda, todo lo que hemos logrado en los últimos años es gracias al esfuerzo conjunto de todas las personas que forman parte de esta comunidad y no hablo solamente de los directivos IUTP, reconociendo obviamente su arduo trabajo por la mejoría de los resultados, sino que de profesores, inspectores, tíos de la CEO. Desde el querido tío Raúl que se ocupa de la limpieza de los patios, los inspectores que los reciben en la mañana, don Francisco Tapia y toda la fundación del Colegio San Sebastián por los grandes logros que han tenido en el poco tiempo de trabajo transcurrido. Sepan que como ex alumno de este colegio estoy dispuesto a seguir contribuyendo a la mejoría de este colegio, tanto en lo humano como en lo académico. Mi corazón y gana de trabajar siempre estarán a disposición de ustedes para seguir mejorando en lo que nos falta. Querido Colegio San Sebastián, queridos profesores, queridos alumnos, queridos inspectores, queridos auxiliares del aseo, que tengan ustedes un exitoso año académico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Bueno, así de esa forma, tan orgullosos, cierto, de nuestros alumnos, quisiéramos ver a otras generaciones que pueden tener esa misma vivencia, pero parte, como dice Jesús, por el cambio en ustedes, por el cambio que se debe reflejar en una actitud de trabajo, en una actitud de responsabilidad desde el primer día de clase. No podemos sacrificarnos y estudiar solamente cuando hay una evaluación. No podemos tomar los cuadernos al final del semestre cuando ya está en la última prueba, sino por el contrario. Tenemos que ser responsables desde la primera clase a clase y el primer control que nosotros tengamos. Y ojalá, cierto, valorar el máximo de nuestro esfuerzo en función de ir superando nuestros logros y así poder tener para ustedes es sumamente importante porque las notas NEM juegan un rol lo importante. Cada vez la universidad va valorando y teniendo mayor porcentaje las notas de enseñanza media. Entonces, son importantes las evaluaciones que usted se saca en este proceso y parten por el compromiso de usted. Y también ese compromiso tiene que estar ratificado con la alegría de venir a su colegio, de querer a su colegio, de sentirse identificado, así como Jesús se siente pero muy identificado con su colegio, de esa forma queremos que ustedes lo sientan así. Así que tenemos grandes cosas este año pero no cabe duda que paso a paso lo vamos a ir cumpliendo. Que tengan un excelente día y un mejor año escolar 2022. Muchas gracias, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!